...la libertad. Sí, profe. Así es, María. Todas las personas y también los animalitos tienen derecho a la libertad. Por cierto, la libertad también es un valor importante. ¿Y qué es la libertad? Bueno, entre las personas el valor de la libertad es el derecho que tenemos todos a pensar y actuar, según cada uno diga, pero sin dañar a los demás. ¿Entonces todos somos libres de pensar y hacer lo que queramos? Sí, pero sin dañar a los demás. Y lo repito, somos libres de pensar y actuar como querramos, pero sin dañar a los demás. ¿Quedó claro? Sí, profe. Qué bueno que ya entendieron. Ahora sí, vamos a sembrar los arbolitos. Sí, profe. Cada quien que siembre el suyo. Después de sembrar los arbolitos y ponerles agua de un arroyito cercano, Leti vio el tamaño de los arbolitos y dijo, Profe, ¿ya se dio cuenta que casi todos los arbolitos son iguales? Es cierto, casi todos se ven iguales. Sí, casi todos se ven iguales. Ya que hablan de igualdad, ¿a poco la igualdad es otro valor, profe? Así es, Pablito. La igualdad es otro valor de gran importancia. Ese valor nos dice que todas las personas tenemos los mismos derechos y que todos somos iguales ante la ley. El maestro se dirigió a todos sus alumnos y les preguntó, acérquense niños, díganme, ¿qué opinan de lo que aprendieron hoy? Yo aprendí que para ponernos de acuerdo en algo, debemos tener una buena comunicación a través del diálogo. Profe, yo aprendí que aunque esté gordito, merezco respeto. Sí, Javier, todos tenemos derecho y lo respeto, pero no olvides que también debemos de respetar a los demás. Yo aprendí que todos tenemos la libertad de pensar y actuar como cada uno quiera, pero sin lastimar a nadie. Con la igualdad, yo aprendí que todos tenemos los mismos derechos y que todos somos iguales ante la ley. Yo opino que hoy hicimos una gran labor, ya que al sembrar arbolitos estamos cuidando la naturaleza. Así es, Díganme. Los felicito. Y no olvides que valores como el diálogo, respeto, libertad e igualdad les ayudarán a tener una mejor convivencia con su familia, sus compañeros y con toda la sociedad. ¡Qué padre! Hoy aprendimos muchos valores. Y además nos divertimos sembrando arbolitos. ¡Fin! ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? ¡Sí! ¿Les asustó? ¡Sí! ¿Les asustó la nación? ¡Sí! Nos hemos practicado por primera ocasión y les hicimos con mucho respeto con el ministro y con su compañero Oliver, todos creaciones del instituto, y se han incibido el día de hoy a las escuelas por todo gusto el apoyo personal, ¿eh? Platíquenla, por favor. Díganme unas preguntas. A ver. ¿Qué le llamas? José Antonio, ¿qué le llamas? ¿Qué le llamas? ¿Qué le llamas? Regidor, muchas felicidades. Estuve ahí en el concurso de la universidad, no me acordaba de tocar. Pregunta, ¿por qué es importante practicar estos valores? Regidoras, síndica. Regidoras. Muy bien. Y yo digo que estos valores los tenemos que comentar y aplicar en la vida cotidiana, porque si los hacemos, se va a menos violencia, porque el trato justo a los niños es una mujer, ¿verdad? Un aplauso. Mi nombre es José Reyes, yo soy José Reyes, y yo soy José Reyes. Sí, muy bien. Y yo les quería decir que los derechos son importantes para nuestra vida cotidiana, porque se deben de fomentar en las escuelas y en cualquier lugar que esté en todo el mundo, para que tengamos una vida donde necesitamos ser respetados, pero también nosotros hay que respetar a las demás personas. Muy bien. Muy bien. Y yo soy José Reyes, y soy José Reyes. Muy bien. Muy bien. Yo creo que los valores son importantes, en efecto también el respeto es uno de los valores más importantes para mí, porque con el respeto podemos vivir en armonía y en paz, porque si no hubiera respeto todos estuviéramos en un relato. Dice así, ¿con quién practicas estos valores? Hay mucha participación. Mi nombre es Aguilera Ortega Lema y soy verificadora y yo practico estos valores con mis hermanos, mis amigos de la escuela y... Dame un ejemplo, cuando lo hayas practicado. Con mi hermano, una vez quise agarrar una palomita y que me lo agarrara, porque yo se era libre, porque no tenía derecho a estar en jaulas en uno de esos parques. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Arcee Montserrat, soy regidora y pues yo practico con mis maestros. Un día le quería matar al respeto a mi amiga y es que entonces todos la defendieron porque eso no se vale. Mi nombre es José Garnello Fernández Vega y yo lo he practicado con mis amigos porque mis amigos como matan pájaros, un resto de suerte, les digo que no, pues que... que eso es mal porque todos los animales tienen el derecho a ser libres, sin dañarlos. Muy bien, gracias a todos. La pregunta es, ¿con quién practicas estos valores? Ah, pues yo lo practico en la escuela, porque una vez estábamos haciendo educación física, que la practicamos ahí en la escuela y vimos que un pajarito estaba tratando de volar, pero estaba lastimado, no podía volar. Entonces nosotros venimos de sexto grado, los alumnos y ellos, y yo, lo querían agarrar, pero ellos mis compañeros también, pero ellos estaban diciendo que no, porque el pajarito estaba lastimado y nadie lo quería asesoritar, no quería nada agarrar. Le damos un aplauso. Quiero, quiero concluir antes de escuchar aquella compañera. Sí. Eh, con la... Yo soy... Soy regidora y con la misma historia de Ana Karen, este, yo también estaba persiguiendo al pobre animal, pero no para atraparlo, sino para defenderlo, lo quería agarrar y lo quería dejar en un marco, lo tenía que estar seguro. Pero, sin embargo, una compañera que también le gusta proteger a los animales me dijo que lo dejara, que él por sí mismo se iba a... a... a proteger y se fue a meter a un hoyo donde se podría, este, proteger de los demás. Pero, sin embargo, yo con mi compañera les estábamos diciendo lo que quiso y es esto, que no nos agarrara, que el animalito tiene libertad de vivir. Bien. Qué bueno que captaron la parte de la naturaleza porque es importantísima, amigos. Yo hice la pregunta ayer con los líderes del Parlamento. Hay a veces que hacen el proceso de que se puedan reproducir productos, frutos, las flores. Así es. En este caso, los demás tienen para la producción de los políticos. Claro. Vean qué importante es eso. Y si no, la trilla no va a haber frutos, ya no va a haber nada. Los árboles, cuando se cortan, ¿qué pasa? No. Entonces, qué bueno que detectaron esa parte. Pero hay otros valores que quiero que también los entiendan. Como es el diálogo. Si hay algún problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con el raro. Con el raro. Sin golpes. Sin golpes. Alguien lo que lo detectaron, no sé si vieron, el respeto. Debemos de respetar a las personas grandes, chapanitas, gorditas. El respeto. Sin general, hay algo que se está dando a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se llama? Hoy. ¿Cómo? Hoy. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrarles con estos niños? Que ustedes, por favor, lo pongan en práctica estos valores. ¿Y dónde lo van a poner en práctica? ¿Aquí donde están ahorita? ¿En dónde? ¿Con sus amigos? ¿En su escuela? ¿En la casa? ¿En su casa? ¿En la calle? ¿En la calle? ¿En la calle con sus amigos? ¿En la escuela? En la escuela. ¿En el salón? Sí. A mí en mi salón me molestaban mucho. Me, bueno, se te dice, sí, la palabra muy, porque en mi salón puede ser muy, entonces le dije, me informa mamá, y de esos días me están haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y el otro, y salgo a la directora y me cambié a su grupo, y ahora estoy llegó. Muy bien. ¿Pero qué tuvo que decir? ¿No? ¿No callar? ¿Por qué está pasando? ¿A quién le tienes que informar tu mamá o el profesor? Es que una vez había un compañerito que estaba discapacitado, pero creo que era en el kinder. Pero, este, este, unos tres años después, como estaba barato, lo molestaba mucho. Entonces, el descapacitado agarró unas piedras y se las empezó a tirar, y yo les dije que mejor no pelearan, que lo dejaran y hablaran. Eso se llama. ¡Gracias! Bien, rotemos el esquema, y ahora sí, pasamos. Les voy a pedir a mis compañeros del área, este, mamá, papás, por favor, nos vamos a tener que mover un poquito, porque vamos a jugar con ellos, en la siguiente dinámica. Se ponen de pie, por favor, recojan sus latas, y vamos a volver al escenario. Pónganlas acá. ¿Aquí para ver el proceso? Sí, gracias. Ok, sí, gracias. Pues, Pati, quiero venir a los habitantes y les enseñas a los niños. ¿Te ayudé? Si me haces un idioma... Si, me haces un segundo... ...mendor... ...manera la existencia. ¿Hay una bomba restauración que se ha ido? Este lo voy a desconectado, ¿verdad? Acomoden y nos ponen. Sí. Nos tomamos aquí en medio, por favor, un poco más al frente, un poquito más al frente. Por ahí está bien. A ver, vamos a hacer dos vibras. Pústense un poquito más, no estén más por ahí. Ahora sí, lo que corren es un poco hacia allá. A ustedes no, sepárense. Sepárense un poquito. Muy bien. ¿Cómo que te vas? Un brazo, un brazo. No, no, menos. No, 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 mesa. Muy bien. Ahora sí. Vamos, dame las indicaciones. A ver, niños. Pongan atención Se trata de lo siguiente Ya lo comentamos hace un momento Se trata de divertirnos, de jugar Pero también de aprender Así es de que Con orden, vamos a jugar Vamos a pasarles un dado Que contiene algunos valores democráticos Vamos a iniciar con el dado De aquel lado Y lo van a ir pasando entre sus compañeros Así como están formados Lo van a ir agarrando entre los dos Y lo van a ir pasando Que vaya dando vueltas Hasta que uno de mis compañeros diga Basta, en donde se detiene el dado Quien lo tenga Lo va a lanzar aquí al frente Y el valor que caiga Lo vamos a comentar ¿Se quedó claro? Con mucho ánimo A manera de ejemplo Pasa amigo Que no se les caiga Regresa y no Regresa y no Regresa y no Eso Basta ¿Basta? Amételo, amételo Hacé acá ¿Qué cayó? Libertad ¿Cómo dice? Libertad ¿Qué quiere opinar sobre libertad? Yo, yo Rapidito A ver, escuchamos Libertad sobre una persona O un animal Al animal no lo puede tener encerrado Porque él es libre A la persona no la puedes mantener encerrada Solamente porque se hizo algo O hace algo o hizo algo No solamente como a algunos papás Que castigan dejándolos encerrados en su habitación Y no, las personas no son libres Muy bien Muy bien Libertad de expresión ¿Quién más te mató la mano? Si no, los compañeros le van a leer una definición Más que definición es un ejemplo de cómo podemos aplicar la libertad Y el ejemplo dice así Todos aquí sabemos que la libertad significa hacer lo que uno quiera Tú puedes ponerte a bailar encima del escritorio de tu profesor Pero, ¿por qué eres libre? Pero también debes entender y te debe de quedar claro Que la libertad tiene que ver con el respeto Con el respeto no solamente a las personas Sino a las cosas que pertenecen a cada persona Entonces, se debe de tener respeto con las personas Con las cosas, con los animales y con las plantas ¿Estamos? ¿Se quedó claro? ¡Sí! Muy bien Entonces, vamos a continuar nuevamente con el dado Para conocer otro lado Algo a una planta que tiene fruto de pies, ¿permisto? ¿Cuál es? Es que dicen que las plantas tienen sentimientos Y ya hay unas recuerdos Porque hay una planta que tiene como sensores de picotes de los gatos Y puede recordar que el ciclo de daño, ¿no? Pero, Mauricio, es que me acuerdo que una vez me dijeron Que si le quería cortar un chiquito A una plantita tiene que pedirle por un lado de la estructura Claro, se va a dar, ¿por qué no? Podemos hacer, ¿no? Cuando llegaba el chiquito al lado le arrancaba las flores y le decía perdón También, igual Pero, lo que nos debe de quedar claro es que debemos de cuidar las plantas Estamos los animales, respeto con las personas Y, en fin, con todo lo que se le explica ¿Vale? Nada más, eso que escucharon del escritorio Mejor el maestro está ocupado y no te vas a ganar y a trepar Y está jugando y bailando ahí Tienes que respetarlo porque a quién le pertenece A la hermosa Vamos, vamos Vamos a otro Dale dos ventas Dale, dale, dale Vamos, vamos, dale Eso, eso Otra vez, otra vez Baja Ahí se quedó Ahí Dique aquí Aquí Y Agárrenlo Dos 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 Eso Tolerancia ¿Quién dice tolerancia? Diferentes Sí Tolerancia es, por ejemplo, si Tolerancia es cuando si te dicen algo Tú no la vas a responder Sino que tienes que ser Tienes que ganarte y decir Y decir, no, ya no te estoy diciendo esto Así es que Muy bien Muy bien Ahí va Si alguien me está opinando O sea, si alguien me está opinando algo Pero alguien no me está de acuerdo Tienes que poder ver que me está sentando Y decir que no Dice que no Muy bien Alguien diferente a la silla Alguien diferente Sí Tolerancia Lo que yo pienso que es Por ejemplo, si un niño está hablando O te está molestando Tú no lo debes de responder por un golpe o algo Sino que lo debes de Tener paciencia para No responder Por un mal Muy bien Gracias Vean la Vean la imagen Se les está poniendo aquí mi compañero ¿Qué están haciendo los niños? Yo ¿Qué están haciendo? A los protestantes Todos En el recreo, por ejemplo ¿Qué pasa? Se los voy a explicar en una definición Pero un ejemplo más bien Un nuevo ejemplo Sobre la tolerancia Dice así En el recreo Tienes la libertad de jugar O hacer lo que tú quieras Algunos de tus compañeros juegan Otros comen Otros simplemente se sientan a platicar La tolerancia consiste en que en el patio Todos pueden hacer cosas diferentes Y de todas formas conviven armónicamente En paz Nadie se enoga porque algunos comen y no juegan Y los que corren no deben atropellar a los que platican ¿Sí queda claro? Sí En otras palabras La tolerancia tiene que ver con entender la libertad que tienen los demás para hacer con su tiempo lo que gusten hacer Obviamente ya lo dijimos sin lastimar a nadie Tiene que ver con entender que las personas tenemos diferentes maneras de pensar Diferentes maneras de ser Diferentes actitudes ¿Sí? Y tenemos que respetar esas diferencias Sobre eso nos dice la tolerancia Seguimos ¿Sí? Otro Me llaman Eso Bien Salen Tres vueltas Vamos Que no caiga Que no caiga Que no caiga Adelante Adelante Quírenlo Quírenlo Hácelo 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 Dos Tres ¿Qué quiere? Eso ¿Qué pedo? Eye Legalidad Legalidad ¿Qué tal? ¿Quién quiere participar? Diferente Diferente ¿Nadie? Nada Diferente ¿Alguien más? A ver ahora A ver Escuche Que todo se ha balanceado bien Todo se ha balanceado bien Todo se ha balanceado bien que sea justo si dicen que probaste algo, ¿quién se acepta las consecuencias? Eso, muy bien. Yo digo que la legalidad son las leyes que vienen de estos instantes. Son las leyes que se forman para que haya justicia y paz en el mundo. Pero en sí, si la ley dice que tú si robas tienes que pagar por lo que hiciste, lo tienes que hacer. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo, en cuanto a legalidad, el ejemplo es el siguiente. Dice, dentro del salón de clases debe haber reglas de confortamiento, como levantar la mano para andar, no comer en el salón, etc. Respetar las normas del salón es actuar con legalidad. Entonces, la legalidad tiene que ver con reglas, con normas. Y las personas tenemos que actuar de acuerdo a esas reglas. ¿Estamos si quedó claro? Sí. Ok, todos nos damos un aplauso por esta gente. Ahora vamos a pasar a unos juegos que antes hicimos. Vamos a grabar hoy. Así es que por favor abrimos el salón. ¿Vamos a pasar más mesitas? Porque también llevan una agenda, ustedes tienen unas actividades. Entonces vamos al resplano. ¿Veremos? Gracias. 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 ¿Vamos? Gracias. ¿Vamos a revisar los minutos? ¿Ya está? de 5 y 1 de 6 6 1, 2, 2 5 6 ahora 5 4 4 4 creo que salió una línea 5 5 6 6 7 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 18 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 20 21 24 25 20 20 20 22 21 22 22 22 23 23 25 25 25 en la que todas las personas pueden pagar las necesidades de la sociedad Muy bien, ¿sí te llega en este concepto? Ok, ahora búscalo en la otra también para ver si encuentras el PAD ¿Qué te tocó? No hace el PAD ¿No es para el PAD? Entonces los colocamos nuevamente ¿Quién sigue? Sí, verdad Es el derecho de pensar en actuar en cada una de ellas pero sin dañar a los demás ¿Sí quedó claro lo que es la libertad? Muy bien, buscamos el PAD El ingreso del PAD ¿Está un mismo PAD? ¿Sigue, Sipo? Adelante Uno Tres, quédate Busca el PAD Otra también, el PAD ¿Qué es el PAD? Muy bien Instituto Electoral del Estado de Guerrero, ¿verdad? ¿Saben? Ahora, es un momento ¿Saben en dónde están ustedes ahora? Sí ¿Dónde? Aquí En el Instituto Electoral del Estado de Guerrero Es muy importante que ustedes sepan que este Instituto Electoral es un instituto local que se encarga de organizar elecciones locales ¿Cómo qué tipo de elecciones? ¿El de la presidencia municipal? Elecciones locales es decir, elecciones únicamente de nuestro Estado Yo les digo, como la elección de gobernador que se lleva a cabo cada seis años ¿Qué elección de ayuntamientos? ¿Ustedes están integrando el ayuntamiento? ¿Ustedes fueron elegidos? Sí De la misma manera el Instituto Electoral organiza elecciones para contextos A la parte de aquí, se les trae a la parte de aquí. A la parte de aquí, se les trae a la parte de aquí. Una, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cinco, seis. Igual. ¿Qué es lo que está aquí? Sol. Ya, muy bien. Llega a mitad. No, pero cinco. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¡Gracias! 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 Dígelo, dije, es una cuestión de... Bueno, menores, ¿cuál es el de Álvarez? 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 ¿Qué está quedando atrás? ¿Qué está quedando atrás? ¡Luz! ¿Qué está quedando atrás? ¿Qué está quedando atrás? ¿Qué está quedando atrás? ¡Luz! ¿Qué está quedando atrás? ¿Qué está quedando atrás? Gracias. 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 Bueno, ¿cómo vamos a salir? ¿Satí? ¿Cerramos ya la colgada? ¿Por qué? ¿Satí? ¿Ya? ¿Cuántos son? ¿Tres huevos? ¿Cuántos son? Oliver, solo los despertamos ustedes. Última pregunta, miren. La doma, que se pongan en la cinta de las manos, por favor. La doma, que se pongan en la cinta de las manos. Miren los acercados. Tranquil, ponen el acercado. Gracias. 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 Procedamos a entregar los setes. ¿Ya les pareció a ellos este taller? Sí. ¿Alguien recuerda cómo se llama este taller? El valor de los jugadores. ¿Se les gustó? Sí. Si les gustó, vamos a seguir invitándolos a la instrumentación de otro taller que tenemos que se llama Forjadores de la Democracia. ¿Qué también los compañeros lo aplican y lo aplican muy bien? ¿Qué bueno les gustó? A los jugadores espero que les haya gustado también. A nuestros amigos de la Secretaría de Educación, a los padres de familia y el Instituto Electoral del Estado y el gobierno, pues por mandato constitucional, promueve, comentan los valores democráticos. Y todo el equipo que ustedes ven acá, como la playera, los que no andamos identificados, todo el tiempo estamos atentos a cualquier petición, independientemente de que hagamos ejercicios cívicos democráticos en coordinación con otras instituciones. Cualquier institución educativa puede solicitarla, puede solicitar la implementación de estos talleres. Entonces yo agradezco nuevamente a la Secretaría de Educación, al Ayuntamiento de una muy especial, a los regidores, a la maestra Dí, a la directora Patti, a nuestros amigos, todos, todos, desde el Instituto a su participación, al licenciado Carlos Villalpano, su incansable apoyo para que esas actividades siguieran acá a venir. Y sobre todo, que es parte de un patrón para la autorización en la elaboración de estos materiales, que todo es idea aquí de nuestros amigos de capacitación electoral y educación cívica. Bueno, sabemos que tienen una actividad y para que sean estos de manera formal, les pido de los buenos formados de pie, por favor. Y en el nombre del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, se dan con los jurados formalmente el trabajo de Edith Payet, va a que el valor de los valores, siendo las 14 horas y 15 minutos del día 26 de mayo del año 2014. Bríndense ustedes, por favor, un aplauso. Yo les quiero agradecer por la bienvenida que nos dieron, por los juegos, gracias, porque estuvieron muy divertidos, nos divertimos mucho y quiero darles las más atentas gracias a todos los que organizaron todo esto, porque en verdad nos divertimos. Gracias, y si alguno de los integrantes quiere hacer una participación. Yo quiero darles las gracias al Instituto Electoral del Estado de Guerrero por todo lo que nos llevan en este día, porque nos divertimos más que nada, pues fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, y yo les doy la más cordial despedida, porque no sé si yo les voy a hablar de aquí, son muy buenos. Bueno, yo les quiero dar las gracias a las personas que nos hicieron aquí, porque a través de los juegos estamos teniendo cosas que nos tocaban hoy día, y pues el trato que nos dan, también ya venimos a otros lados, y el trato es muy bonito que nos reciben, y nos dan algo muy bonito que nos hicieron. Muchísimas gracias porque nos, gracias a ustedes, porque nos dieron aporte, nos divertimos mucho con sus juegos, y muchísimas gracias por lo que nos hicieron. Bueno, pues muchas gracias porque a mí me divirtieron los juegos, las dinámicas, la historieta, más aparte para el material dinámico que nos dan a dar, y pues todas las platitas o lo que nos explicaron con el juego, nos dan a servir un poco para nuestra vida cotidiana. Gracias. Gracias a ustedes y que no nos hicieron participar. Acuérdense que uno de los valores democráticos es la libertad, y ahorita vamos con ustedes haciendo justo. Ejercitando su derecho tuvieron la libertad de expresarse, y de expresar lo que ustedes quieran. Quiero decirles con orgullo que toda la religión de esta aventura, de esta historieta, de este taller, es el Instituto Electoral de Estado de Guerrero, de nuestros amigos, de la unidad. Entonces aquí tenemos a la unidad, y quiero registrarlo gran aporte porque no nos vayan a piratear. Y la hacemos con mucho gusto. Y por supuesto, de la pueden volver aquí las veces que quieran, no solo como estudiantes de primarias, y en los otros niveles, tendremos actividades para todos los niveles educativos. Y ahí es el licenciado Víctor, que es el suyo de la palabra. Y con todos los muchos de los que quieran. Muchas gracias, señor consejero. Un aplauso para el consejero de la Junta. Quise hacer uso de la palabra únicamente para agradecer infinitamente a todo el equipo del Instituto Electoral, del Consejo General, a los consejeros, a los titulares de las diversas áreas. Primero, por la coordinación que hemos establecido desde Caracol, la Administración Municipal, que cabeza en el amigo presidente Mario Moreno Arcos. Y también, bueno, por la actividad que se ha desarrollado de manera conjunta en este capítulo infantil 2014-2015. Y también, por esta gran actividad formidable, yo he platicado con la amiga regidora, la maestra de Itbello, que nos queremos llevar a esta actividad, pero no pirateada. Si no, que nos hagan el favor, mediante la petición institucional, que podamos hacerlo en algunas ocasiones aquí, que nos permitan en su edificio, y en algunas otras ocasiones que nos permitan invitarles a algunos planteles educativos o a algunos lugares, como el taller de lectura que lleva a cabo la maestra de Itbello en Colonia, y que seguramente ahí se podrá fomentar este tipo de actividad tan importante para los pequeños y para los jóvenes. Nuestro reconocimiento, el saludo del presidente municipal, a todo el equipo del Instituto Electoral. Gracias, en verdad, por su importante participación en este camino infantil. Muchas felicidades. Gracias. La maestra de Itbello quiere hablar. Es rápido. O sea, a mí me deja asombrada la creatividad de su material, de verdad, porque cumple la mayor parte, si no es por decir todo, los requisitos de un material didáctico para que el niño aprenda amenamente, jugando, divertido, pero además se lleve ese mensaje y esa convivencia. O sea, lo reúne todo. Felicidades por el material para los que lo hicieron. Eso me pareció excelente de que estuvieran acá. De repente, se quedaron hasta nosotros. Yo dije, a ver, ¿a qué horas? Me toca a mí ya que me digan que hable. Lo esperaba, ¿eh? Dije, a lo mejor hasta nosotros nos ponen a hablar. Estuvo muy bien. Felicidades. No quiero decir más que podamos pasar. Gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Para que no se nos va a ayudar. En cuanto nos entregamos a este material, tenemos la posibilidad todos también de aquí en el estímulo pasado a denunciar los vocalillos que el Instituto Electoral les tiene preparados. A todos los niños y a los adultos. A los adultos también, por supuesto. que el gran padre se nos explica, ¿cómo? A ver, en orden, por favor, de aquel lado, Margarita, que pase la niña, por favor. Muy bien. el siguiente libro. Pásale, vaya cantando. Vaya cantando, para el mundo. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!